Bienvenidos a Mete el hocico y Aprende. En el vídeo de hoy se hablará de curiosidades sobre las mariquitas. Segunda parte. 1. Son solitarias. Son de carácter solitario e independiente y solo se agrupan durante el invierno. 2. Son sedentarias. Si encuentran un sitio donde están cómodas se quedarán ahí, a no ser que empiece a escasear el alimento. 3. Siempre están mordisqueando. No les gusta apoyarse en superficies que no sean plantas, siempre están mordisqueando todo. De hecho, cuando se apoyan en la mano de una persona la muerden, pero su mordida es tan leve que no la detectan. 4. Invernan en grupos. Invernan en grupos para sobrevivir al frío, por lo que pueden llegar a juntarse hasta mil mariquitas de una sola vez. 5. Trucos contra depredadores. Cuando se sienten amenazadas, son capaces de hacerse las muertas para evitar que un depredador se las coma. 6. Con escudo protector. Aunque su cuerpo parece un caparazón, en verdad es una cubierta que protege su primer par de alas. 7. Mastican diferente. A diferencia de otras especies, como nosotros los humanos que masticamos los alimentos de arriba hacia abajo, las mariquitas mastican de lado a lado, es decir, de izquierda a derecha. 8. Ponen muchos huevos. Una sola mariquita puede poner 400 huevos en cada puesta, y más de una vez al año. Entre todos estos huevos hay algunos infertiles, que sirven de alimento para las larvas. 9. Viven muy poco. 9. Su longevidad no supera los 2 o 3 años de vida. 10. Falsas creencias populares. 10. Hay muchas creencias sobre ellas, como que dan suerte, ya que no es un animal que se deje ver fácilmente, y por ello encontrarlo se considera como un buen augurio, y que su número de manchas indica su edad, cosa que no es cierta, ya que de hecho algunas especies no tienen mancha. 10. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. 11. Si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. 11. ¡Hasta la próxima!